Ahí le va mi compagniego Su legado va creciendo, talentoso es el hombre Con gusto se la ha arribado, alcanzo dominante Su equipo siempre respalda, sin faltar su hermano Fer Tiendas son son las batallas, donde se la rifa él Siempre listo pa'l momento, ya suena el celular Ese trato ya es un hecho, hay presa para cazar No importa que se le emprende, su estilo va a detonar Estudiando al oponente, es clave la estrategia Por callos muy dueños y grosas, su padre me enseñó bien Va a pintar los manos, vasos, al boxeo fue a caer Dedicado y decidido, el campeón de todo el rey Fiburazo es el puernito, que corre en su sangre Fuera del rinque el amigo, es humilde y tranquilo Nunca ha olvidado la gente, que ha brindado el apoyo Pero alzona la campana, la furia sale en acción Con mis llanos no es no para, en la lora del triunfo Después de una victoria, luego sigue el pachangón Que toquen música en vivo, que hay manes y serenos No falten los elegidos, en fiestado el ganador Aquí se acaba el corrido, de mi compa pacheco ¡Gracias!